Toda niña, y ahora que estamos casados en el sembrero este ha seguido y yo... ¡Salió un lima de pie, hijo! Mi mujer de margen es más peligrosa que no hace una mariponera, mano. Estábamos con mis novios con ella y una noche me llamó de casa por teléfono y me dijo ¡Cállate, no digas que entiende para la casa, pero voy a llegar! ¡Cállate, no salí con un taxi y llegaba a la edición! Dijo, ¿no digas que pasa? Uno cayó a la que mis papás no están. Y uno, como todo hombre inocente colombiano con un hijo viento. Aunque les suelo. Yo pregunté, ¿y qué? Dijo, Cayetano entienda que la casa sola, usted solo, yo sola. ¿Y qué? Dijo, hombre, por Dios entienda que por qué no subimos a la habitación de mis papás y venimos sin intimidad. Y lógico, como todo hombre colombiano con un hijo viento, me ofendió. Dijo, miren. No, en serio. Uno tampoco es tan fácil. Y me quedé mirando, yo no soy ustedes, pero yo no. Y me quedé mirando a los oblios, ¿qué pasa? ¿No es su vergüenza descarada? Usted cree que es su padre de invulter la espalda y yo voy a pegarle este cuerpecito así como así. A mí me hace el favor y me respete por su vergüenza, por su descarada. Si acabó esta relación, no la quiero volver a ver. No, yo estaba sin intimidad. Y salí de aquí. Y se quedó ella parada en la puerta de la casa pensando, qué tipo tan decente. Qué vergüenza, qué hombre tan caballero. Yo le digo, perdón, yo me caso con ese tipo tan divino. Eso pensaba ella parada en la puerta de la casa. Y yo era así recargado con un pozo y decía, de lo que se tiene que perder uno por tener esta pintura tan chica.